Con el móvil, Facundo Galanti, trabajando en Paraná. Buenas noches. Buenas noches, Evangelina. Buenas noches para todos. Vamos a presentarles a los músicos solidarios entrerrianos. Una comunidad de artistas que se ha juntado para ofrecer lo que hacen a beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad o más carenciada. Por esa razón, estamos con Alejandro Basiliquiotis, con quien vamos a charlar sobre esto. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por estar acá con nosotros. Por favor. Bueno, queremos saber un poquito más sobre esto que han armado. ¿Hace cuánto empezó y quiénes son los que le dan vida a esto de los músicos solidarios entrerrianos? Bueno, empezó hace 43 días y fue una iniciativa que empezamos con un grupo de amigos acá de la ciudad de Paraná, con los que venimos trabajando en la música y con la gente en situación de calle hace ya dos años. Y cuando se produjo esto de la pandemia, nos empezamos a preocupar por el hecho de que las personas que changueaban ya se quedaban sin su actividad, con la cual comían todos los días. Y eso efectivamente fue así. Está difícil hablar con el barbijo. Hay que acostumbrar. Estamos barbijados. Entonces, esa realidad significó la posibilidad de organizarnos. Nos organizamos 14 músicos y empezamos a armar equipos de difusión, equipos de coordinación de artistas, equipos de diseño y edición y un equipo de distribución de alimentos, etc. Y bueno, armamos plataformas de Facebook, de YouTube y de Instagram y les empezamos a hacer una convocatoria abierta a todos los músicos que quisieran participar con el objeto de que manden un video a través de su celular, se firmen en su casa y a la vez hagan un pedido en ese video que mandaban para una donación. Bien. Entonces, así empezó todo esto y bueno, ahora ya estamos en el día número 43. Empezaron 14, hoy son cerca de 100 músicos. Hoy somos cerca de 100 músicos. Y lo de Entrarrianos quedó en el nombre porque hay gente que está radicada en otros lugares también. Así es, nos contactaron de Formosa, de Rosario y de otras provincias de Corrientes también. Y bueno, se fueron sumando porque particularmente lo que quería comentar también es que los músicos son muy solidarios en estos casos. Creo que porque conocen un poco lo que significa andar con lo justo, ¿no? Sabemos que la música es una cosa que está tirada un poco de lado. Entonces, esa comunidad de músicos que ya está llegando al número 100 empezó a activarse muy rápidamente y ya hay casi 100 videos en YouTube y en Facebook de todos los pedidos y músicas que se fueron desarrollando. Son artistas, obviamente, solistas, grupos de distintos géneros musicales que como actividad dentro de la virtualidad tienen un video por un lado y un vivo los domingos en la página de Facebook por el otro. Bueno, así es. La modalidad con la cual empezamos primero fue subir tres videos por día. Era un trabajo bastante grande. Nosotros editamos nosotros. No somos especialistas, pero bueno, aprendimos. Y luego esa modalidad se pasó de jueves a sábado. Se suben dos videos y el domingo se empiezan a hacer vivos de 30 a 40 minutos en los cuales nosotros buscamos que el músico hable para que ese mensaje empiece a llegar en términos de palabras y de necesidad a otras personas también. Y bueno, esa modalidad la implementamos el domingo pasado. Una chica muy jovencita de allá del barrio de calle Larramendi que toca folclore. Y bueno, los géneros son abiertos. Las edades son abiertas. Participan muchísimos músicos muy conocidos y músicos que nunca han tocado en vivo. Nosotros pretendemos que sea más abierto y que sea posible que participe cualquiera con la misma calidad. ¿Y cómo se puede hacer para colaborar? ¿A través de qué manera y qué es lo que se necesita también? Bueno, lo que se necesita fundamentalmente en estos momentos es alimentos y dinero para los comedores. Porque ustedes saben que a raíz de esto que contaba al principio del parate de la actividad, los comedores se multiplicaron por cuatro. Hace un mes comían 40 personas. Hoy están comiendo ya cerca de 200 en todos los comedores. En Paraná hay más de 100 comedores. Nosotros trabajamos con dos organizaciones. Una que es el Hogar de Cristo, de la Iglesia de Lourdes, calle 25 de junio al final. Y Suma de Voluntades. Correcto. Que es más conocida, hoy tiene un trabajo más grande. Lo que hacemos es, en cada video y en las páginas se publican las direcciones, los CBU, los Mercado Pago y los teléfonos para que todo el que ve el video o entra en la página tenga acceso a la posibilidad de donar dinero o alimentos. Creamos un grupo de distribución de alimentos. Nosotros, si vos querés donar un alimento, vamos a tu casa a buscarlo. Bien. Y en las páginas están publicados los teléfonos a los cuales tenés que llamar. Y otro tema más, si sos músico y querés participar, podés mandarnos, ahí en la página también están los teléfonos y todas las direcciones, mandarnos un mail o un llamado, un mensaje de texto y nosotros te convocamos para eso. Es decir que, bueno, en definitiva son un nexo, son un puente a partir del arte que ustedes hacen entre la gente que tiene la posibilidad de acercar algo, de dar algo, y los más carenciados los que más lo necesitan. Qué bueno lo que decís, porque me da pie también para decirte que lo más importante para nosotros en este momento es la solidaridad. Nosotros creemos que en un momento de una crisis de estas características, donde es la primera vez en la historia de la humanidad, que todo el mundo se queda dentro de su casa, no había pasado nunca esto, en ningún momento de la historia de la humanidad. Y naturalmente genera una incertidumbre enorme esta situación y nadie sabe qué pasó, por qué, y hasta cuándo esto va a ser así. Entonces son momentos donde, bueno, esta crisis también revela una crisis que ya veníamos de antes en todos los órdenes, ¿no? Bien. Y el orden de la música, que es una expresión humana extraordinaria, una de las más extraordinarias, entendemos que la solidaridad empieza como a permitir crear comunidades de artistas para poder llevar la música a otros ámbitos periféricos, periféricos, pero no solamente desde el punto de vista de la ayuda, la solidaridad social, sino desde el hecho, y concluyo, de llevar a la música como un remedio. Porque la humanidad, es decir, la destrucción de la naturaleza, la bajante del río por la compuerta de Brasil, y todo lo que está pasando con la contaminación del glifosato, todo esto que se vive en esta humanidad, creemos que la música, el acompañamiento de los músicos a los más pobres, y el cuidado de la naturaleza, son cuestiones que tenemos que ir encarando desde estos ámbitos, y no solamente desde la política, ¿no? Es decir, desde el punto de vista partidario o estatal. Si no, desde la comunidad misma, nosotros los músicos nos proponemos esto. Que sirva como un paliativo también para el alma, ¿no? Esto que hacen, la verdad que es realmente para destacarlo. Sí, que no es de ahora. Alejandro, bueno, muchísimas gracias, y bueno, a seguir con esto, una estupenda iniciativa que queríamos resaltar a través del móvil de Telenote. Gracias al trabajo de ustedes por permitirnos expresar estas cuestiones, así que muchísimas gracias, y espero que nos veamos pronto. Ojalá, ojalá, un placer. Evangelina, seguimos contigo. Muy bien, no, te decía que no es de ahora además, ¿eh? Si bien otros se pueden estar sumando, es un trabajo solidario que están llevando a cabo hace ya muchísimo tiempo, y eso vale la pena destacarlo. Muchísimas gracias, Facu. Totalmente. Dale, hasta luego.